Eres color, eres calor Eres color, eres calor Eres color, eres calor Eres sonido de mi corazón Manos de luz, reflejo de luna Eres calor De verte da calor Camino sin piedad De tanta curva se descarila mi alma Estrellándose con la tentación Pecado original Que no me deje en paz Te vuelvo esclavo De tu sensualidad De tu idiota que no sabes tratar ¿A dónde vas? ¿Con quién irás? Hazme caso que ya no quedo más Juegas conmigo, soy nadie en tu camino Te gusta controlar Y por todo sobrar Pecito 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 Te duele un poquito Pecito Eres una bella rosa Pero con el final Pecito 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 Pero picocito Pecito Niña peligrosa Pero así la más hermosa Pecito Hey, well I'm a friendly stranger In the black sedan I want you to hop inside my car I got the pictures, got the candy, I'm a lovable man And I can take you to the nearest star I'm your vehicle, baby I'll take you anywhere you wanna go I'm your vehicle, woman But now I'm sure you know That I love you, I need you I want you both to have your job Si yo fuera tu carriño, tú sabes lo que haría A ver, felicita, te llamaría Si yo fuera tu fotín, ¿por qué tú me pedirías? Yo quiero que me digas lo que a ti te gustaría Si yo fuera tu carriño, tú sabes lo que haría A la felicidad, te llamaría Si yo fuera tu fotín, ¿por qué tú me pedirías? Acelérame que estoy en loquito, vida mía Si yo fuera tu carriño, tú sabes lo que haría A la felicidad, te llamaría Si yo fuera tu fotín, ¿por qué tú me pedirías? Móntate aquí y conocerás la alegría A la felicidad, te llamaría Si yo fuera tu fotín, ¿por qué tú me pedirías? Deja que te saco desde蛋시죠 A ver si te, a ver si te Tú quieres que te saquen este domingo A ver si te, a ver si te Dime si tú quieres que te saquen este domingo Tú sabes lo que harías que tú me pedirías A ver si te, ¿cuándo? Este domingo Tú sabes lo que harías que tú me pedirías A ver si te ¿Qué, cuándo? Este domingo A ver si te, ¿qué? A ver si te llevo al vingo Ah, bueno A ver si te llevo al vingo A ver si te llevo al vingo A ver si te llevo al vingo